Y ahora es tiempo de las 11 del 11, ya sabe, 11 preguntas, 11 minutos. Esta mañana nos acompaña el consultor político y publicista Xavi Domínguez. Buenos días, muchas gracias. Xavi, has estado en muchas campañas, tú has sido el que está organizando las estrategias y demás en muchas campañas en México. Ya demasiadas. Y en otras partes del mundo. Y hoy estás como observador de lo que está pasando en México. Bueno, como observador y participando en algunas. Participando en algunas, pero ¿qué ves en las presidenciales? Enojo, ira, cansancio, hartazgo, más que voluntad de cambio. Creo que el cambio va a llegar por todos esos motivos. ¿Por qué nadie ha tratado o ha canalizado positivamente eso? ¿O alguien lo ha hecho? No, pues porque el enojo o canalizarlo positivamente es complicado. Y básicamente en las elecciones y en cualquier proceso electoral es más fácil o mueve más, por decirlo de alguna manera, el voto en contra que el voto a favor de. Y al final, pues esto es una campaña de inercia hasta cierto punto. Hay una marca que ha podido capitalizar todo este voto de enojo, de ira hasta cierto punto. Y por lo tanto la estrategia ha sido muy clara. ¿Por qué la gente cree en Morena cuando tiene a los candidatos y a los grupos más cuestionados? Es que yo no creo que la gente crea en Morena. La gente es consciente de que Morena es un movimiento más que un partido político. Yo creo que, como en su día también hablé de Podemos y dije que era más un estado de ánimo que un partido político. Creo que en este momento Morena representa eso, ¿no? Más un estado de ánimo que una estructura política partidista como la conocemos. Digamos, el PAN o el PRI o incluso el PRD, que tienen una estructura de partido, un funcionamiento, una dinámica interna. Morena lo que hay es, pues esto, ¿no? Un movimiento que garantiza, como dicen los americanos, el make sure election, que es que garantizan la derrota de alguien. Y esta elección no busca tanto resarcir con la puesta en marcha de un nuevo presidente, que es el resultado evidente de este proceso, como de asegurarse que se va al PRI. Y en esto es en lo que estamos, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Y qué está pasando con el PRI, con la candidatura de José Antonio Meade, el mejor calificado? Todo mundo, yo conozco a muchos morenistas, que incluso dicen, la verdad es que es el que tiene las mejores, digamos, la mejor carta de servicios, pero el peso del PRI parece que... La marca del PRI, pues es evidente, ¿no? Yo siempre he dicho que si Meade se hubiera presentado por el PAN, hoy muy probablemente el PAN estaría arriba de las encuestas. Este, evidentemente, trae un peso muy negativo, que es no tanto la marca del PRI, porque en algunos lugares el PRI resiste, es cierto que las gobernaturas no y la presidencia no, como la herencia de un gobierno, ¿no? Que sí le está pasando factura y del que no se puede deslindar porque él ha sido parte. En un momento de hartazgo en el que se suma el PRI en alguna manera, y en el que se suman todos los errores del PAN y todos los errores del PRI, él ha formado parte de los dos gobiernos. Por lo tanto, es la viva imagen de todo aquello que la gente está rechazando. Pero, más allá de todo esto, hombre, yo creo que la estrategia no ha sido la mejor. Yo creo que intentar tapar el sol con el dedo, pues no era una solución cuando decían que tenían un candidato independiente yendo por el PRI. Yo creo que mucho PRIista se sintió incluso ofendido por no tener derecho a participar en este proceso. Nacieron divididos. Muchos intentaron hacer ver o esconder el logotipo del PRI, hasta el momento lo están haciendo, ¿no? Y al final la gente que milita en el PRI o que vota PRI es una gente muy orgullosa de esa marca, independientemente de todos los problemas que han tenido, y evidentemente algunos que ellos solos han buscado, ¿no? Entonces, ocultarse detrás de una falsa figura independiente, pues no ha ayudado, ¿no? ¿Qué significa que López Obrador, con todo lo que tiene de cuestionable, se haya convertido en esta especie de casi mito? La gente en algunos mítines va y le besa la mano, pide que toque a sus hijos para que se alivien, etc. O sea, es una cosa brutal. Sí, pero yo te insisto. Yo creo que esto es fruto del hartazgo del país. No es un tema de un don natural de Andrés Manuel. Andrés Manuel lo ha cambiado. ¿No es que necesitamos una especie de deidad sexenal para tratar de calmar nuestros problemas? No, no lo creo, sinceramente. No creo que vaya por ahí. Yo de verdad insisto en un concepto. Yo creo que Andrés Manuel es el que garantiza que el PRI pierda. ¿Qué hay con este asunto de los indecisos y del voto oculto? ¿Es un mito, es realidad, se va a expresar, no va a aparecer o es una tontería? Sí, existe, evidentemente que existe, pero no creo que vaya a mover prácticamente nada en este problema. Las encuestas hay que leerlas de la siguiente manera, marcan tendencia. Yo que siempre me dijo Sergio Bendixen, quien fuera consultor latino o encuestador latino de Barack Obama, él me decía, tendencia mata puntaje. Y la tendencia es muy clara, la tendencia es de Andrés Manuel a seguir subiendo. También empieza a haber una tendencia en este último periodo de recuperación de Mit y de caída de Anaya, que eso sí puede cambiar el orden como está establecido hoy y podría darse que Mit fuera segundo en el resultado final. Eso sí es cierto. Entonces, en tu opinión, la elección ya está cantada. Yo creo que este arroz ya se coció y hay que ver si no se cuece el país con este arroz. ¿Puede ser negativo en qué sentido? Tú has conocido, viste de cerca este fenómeno en España de Podemos, conoces muy bien lo que está pasando en Venezuela. ¿México corre el riesgo de ir para allá? No, yo creo que México es un país más serio y más fuerte que todo esto, sin duda. No creo que corra esos riesgos, pero sí es cierto que el México que nosotros conocemos no va a existir con un gobierno de Andrés Manuel. Explícame eso. Me preocupa, sí, me preocupa, por ejemplo, los discursos de exceso de austeridad que ya se están marcando, cuando sabemos que en toda Europa y en Estados Unidos fue un fracaso la austeridad económica y el freno de la inversión pública, que no ha llevado a nada. Es más, por ejemplo, ayer se daba la noticia en Portugal de que cuando ha gobernado el centro izquierda ha tenido que romper con las políticas de austeridad para que el país se vuelva a levantar. Para sobrevivir, claro. Entonces yo creo que ahí sí va a haber un frenón económico, uno propiciado por el miedo, dos por la incertidumbre, y tres, porque de todo lo que oigo lo que más ruido me hace es la política de austeridad excesiva. Nosotros en el mercado electoral lo estamos viendo, ¿no? En cómo se está castigando un mercado profesional, que habrá gente que dirá que por qué nos pagan y que nos ganábamos muy bien la vida. Bueno, si somos españoles que vendemos espejitos, además. Pero sí, la austeridad ha empezado y el miedo ha empezado. Es cierto que condicionado con un interés electoral y hay que ser justos, hay empresas que lo están haciendo con una voluntad electoral, hay otras empresas que no, que lo están haciendo porque realmente tienen miedo, pero sí hay una política de freno económico y de austeridad clara y de dejar de invertir en lo público, y eso sí es un riesgo. Se da todo esto como resultado de un fenómeno político y los que pagan, como siempre, son los ciudadanos que menos posibilidades tienen. ¿Qué les va a pasar? ¿Van a reaccionar con culpa, como ocurrió en el Brexit y otras? Bueno, eso es después del 2 de julio y eso ya es hacer política de ciencia ficción y futuro. No creo que haya una reacción antes, entre otras cosas porque el voto permanentemente es emocional. Sí, claro. Y por lo tanto en este momento lo que prima es la ira, la rabia, el enojo frente a cualquier argumento que pueda ser racional en cualquiera de las campañas. Por lo tanto la gente no está escuchando. Sí, claro, tienes toda la razón. ¿Tú qué hubieses hecho si hubieses estado con MIT? Llevando la campaña de MIT. Complicado decirlo, pero lo primero, desmarcarse del gobierno que era difícil, ser un poquito más agresivo, fundamentalmente te digo, desmarcarse del gobierno del PRI, que era muy difícil, pero tenía que haberlo hecho desde el primer momento. ¿Tú conociste a Enrique Peña Nieto? Sí. ¿Tú lo conoces hoy? No. Haciendo esta, o sea, tripulando esta campaña. Yo siempre lo he dicho, que me ha parecido el principal operador de este país, me parece, en contra de los chistes y de los memes y de todo, a mí me parece una persona muy inteligente, seguramente me criticarán por esto. Yo estoy de acuerdo y por eso me han puesto tales golpizas. Sí, te has llevado una buena, pero yo creo que la expectativa generada en torno a él en la presidencia es la que origina gran parte del fracaso. Y desde luego, nadie puede dudar de que ha sido mejor candidato que presidente, o que comunicador como presidente, porque normalmente a los expresidentes se les hace justicia 10 años después. Exactamente. Y hay una serie de reformas que yo siempre he defendido en lo personal, sin ánimo de condicionar la política mexicana. Creo que son unas reformas positivas que se vendieron de la peor manera y que no fueron entendidas, que se generó una expectativa inmediata que no podía suceder y que de aquellos barros a estos lodos todavía. ¿Ya se convenció el presidente Peña Nieto de entregar a otro partido, a López Obrador, la presidencia? Bueno, yo creo que más que convencido, hay una actitud de, vamos a llamarlo, de respeto a la voluntad futura democrática. ¿Es un demócrata? Sí, yo no dudo que sea un demócrata. Ninguno de los, o sea, todos los presidentes que han tenido este país, que se recuerden una etapa moderna, y todos los candidatos considero que son unos demócratas, pero desde luego Peña Nieto está demostrando una altura de miras en este final propio de alguien que sabe que va a perder su partido la elección.